Bueno, saludos a mi gente, Rafi, media vía de criticólogos y como pueden ver, yo más contento no puedo estar, no simplemente porque es la primera individua que tengo de frente, sino porque finalmente puedo hacer una entrevista en persona, después de casi dos años, obviamente, que la pandemia no me ha dejado salir a hacer una entrevista en persona, pues probablemente tengo, por fin, la prioridad de hacer una entrevista en persona. Y lo cool de todo esto es que mi primera entrevista en persona, después de dos años, me voy a enfocar en cine puertorriqueño, que tanto yo, pues, aquí obviamente le doy el espacio. Y estoy hablando de nada más, que tengo a mi izquierda, obviamente, a la directora y guionista de la película Perfume de Gardenia, este, Macha, Colón Macha, bienvenida a Criticólogos y muchas gracias por estar aquí en Criticólogos Studios. Gracias, gracias por la invitación. Tenemos mucho de qué hablar, pero un montón de qué hablar, este, así que, eh, nada, gente, quédense aquí pendientes con nosotros porque yo estoy bien excited. Yo, oyente, tuve la, tuve la, tuve la, tuve la oportunidad de ver la película, tuve la oportunidad de ver la película ya, pero estoy bien excited porque, eh, eh, obviamente la película se va a estar, se va a estar, se va a estar a nivel mundial en el Tribeca el 13 de febrero, 13 de junio, de junio, eh, durante el festival allá en Nueva York, pero este año es bien especial porque está bien acompañada por un montón de proyectos que son básicamente de la isla, que representan al Caribe y a la isla, proyectos como la, como el documental Nelita Romero, In the Heights, va a estar presentado también por allá, Stateless, que también la oportunidad de verla también, y otros sin números de documentales. Yo quiero, sí, yo quiero preguntarte, ¿qué, cómo se siente de saber que fuiste escogida para representar tu isla con este sin número de personas? Eh, pues obviamente es un gran orgullo, o sea, no, no puedo negar que, que me da mucho orgullo porque Tribeca es un festival que ha crecido mucho a través de los años, eh, y yo creo que para bien, o sea, pues es un festival que, si le preguntas a la gente que sigue el mundo de los festivales, te van a decir que es un festival que, que sigue siendo del cine independiente, eh, no se ha comercializado tanto como otros festivales, eh, así que para mí eso es más importante todavía, a nivel personal, eh, yo viví en Nueva York muchos años, así que también eso es, Nueva York para mí es como mi segundo hogar, y eso pues es más todavía significativo para mí, así que es perfecto, o sea, no pude, no, 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 no puede ser más perfecto de esto. Y la relación que tenemos los puertorriqueños con Nueva York, ¿qué entiendes? O sea, que históricamente tenemos relación, que tengo familia en Nueva York, que eso, eso, es como, pues, otra vez, ni mandado a hacer. Yo también tengo familia en Nueva York, yo comparto ese sentimiento contigo, para mí Nueva York es mi segunda casa. Eh, cuando te enteraste que te escogieron para el festival, ¿cuál fue tu primera relación? ¿Qué te vino a la cabeza? ¡Ay, por fin! ¿Qué rayos? ¿Para dónde vamos ahora? Ah, en verdad lo que hice fue, no sé qué hice primero, sí, gritar, llorar, no creo que grité, creo que grité porque mis vecinos... Te escucharon. Te escucharon, y algunos gritaron para atrás como, ¿qué pasó? Porque se asustaron, porque yo, en verdad, soy bastante silenciosa en mi casa, no soy de muchos ruidos, ojalá, y entonces, de momento, me oyen gritando por el día, y después, pues, llorar, reír, de todo, de todo, de todo, pero gritar fue lo primero que hice. Y pensar como, ¿qué? ¿Es en serio? Y honestamente... Pinch, somebody pinched me, como que... Y no, no sé, o sea, que desconfié, de momento pensaba como que hay un catch, there's a catch here, como que algo raro había, y cuando, no fue hasta que lo vi anunciado, y vi dónde nos habían puesto, te soy honesta, o sea, al principio decía, ah, guau, no estamos en la categoría así como que abierta, y vi la categoría que me pusieron, que fue la de viewpoints, que es la de puntos de vista autorales, ¿verdad? Fue como, oh, guau, ¿no? Eso está más nítido todavía. Me encanta, o sea, me encanta, me encanta que hayan puesto esa categoría. Voy a ver, quiero empezar a hablar de la película, sin entrar obviamente en spoilers, porque hay muchas cosas que me encantaron, obviamente el casting, brutal, obviamente un montón de actrices veterinarias del patio, que a mí se me apagaron los perros mientras yo estaba viendo la película, y hay muchas cosas que stood out for me, aquí se parece Spanglish, por si acaso, aquí la gente lo sabe, se parece Spanglish, con fianza. ¿Y se puede ver al maro también? También se puede ver al maro, con fianza. Hubieron un montón de cosas que a mí me llamaron la atención, stood out for me, obviamente las conversaciones en la sala, eso fue, es tan típico, fue algo que me encantó, porque yo lo encontré tan típico. La vecina, la vecina, la vecina me encantó también, porque es algo bien típico. Antes de entrar al casting, que me encantó, esta historia, ¿está basada en alguien o alguna experiencia, una amiga tuya vecina, que tú dijiste, voy a coger esto de aquí, voy a coger esto de acá, porque hay muchas cosas bien representativas que muchas personas, no importa la edad, honestamente, no importa la edad, nos vamos a ver identificados, pues porque mi abuelita hacía eso, o mi abuelo hacía eso, suficientemente. Esa historia, tiene su drama, tiene su, como decías, está bien balanceada. ¿Está basada en alguien específico? ¿Qué se nos puede contar? Pues mira, sí, aunque, o sea, la historia en específico tiene una semilla bien clara, aunque está informada por muchas otras cosas que yo he notado a través de la vida, del rol de las personas mayores y cómo nosotros asumimos ciertas cosas de las personas mayores. Tú ves a alguien mayor y enseguida piensas, hay alguien bueno, ay, es alguien que no tiene malicia, ¿verdad? Y a mí eso siempre como que me ha parecido interesante. Y entonces mi madre fue una persona muy activa, especialmente en la iglesia, pero cuando mi padre encamó los últimos años de su vida, ella se dedicó a cuidarlo. Y de momento dejó de las actividades de la iglesia, simplemente iba a miso una vez en semana y ya. Y un día yo estaba visitándolos y oigo así como una risería al frente de la casa y cuando miro la veo que ella está hablando con unas vecinas, amigas de la iglesia, yo no sé qué, y me acerco a saludarla, y porque estaba curiosísima por saber que estaban hablando. Y entonces me acerco y les pregunto, y le saludo a lo que está pasando. Ay, no, muchachita, mira que se murió fulanito de allá abajo y no sé qué. Y yo, ok, pero están como sonriendo y contentas. Y entonces mi mamá me mira así con los ojos brillosos y me dice, ay, ¿tú te caerías con tu papá, por favor, para yo poder ir al funeral? Y claro, sí. Y de momento las miran, ay, pues me esperan, me voy a bañar, me voy a vestir, tú me buscas, todo, todo, todo. Y hacen planes, están todas emocionadas. Y yo las miro y digo, wow, estas mujeres no tienen mucho que hacer. Y esto es algo excitante en sus vidas. Y ahí de momento me vino a la mente, ¿serían capaces de matar para tener algo que hacer? Y puff, eso me dio mucha risa. Y me quedé con eso en la mente, con esa idea, ¿verdad? Seguí jugando con esa idea de, ay, wow, y me reía yo sola con esa idea. Y por esa época, ¿verdad? No recuerdo exactamente el tiempo, pero más o menos ese mismo año, ocurrió lo del muerto parado, que ya todos conocemos, ¿no? Y pues ese fue un, eso, ¿sabes qué? Eso desató un debate intenso de que si eso estaba bien, que si eso estaba mal. La ética de todo eso. Ajá, y a mí me parecía fascinante. Bueno, yo fui a ver al muerto en motora y traté de ir a ver a otro, pero estaba muy fuerte la cosa. Este, y de momento pensé, wow, qué interesante sería tal vez darle a una persona mayor que en la realidad del muerto parado no tiene nada que ver, o sea, no tendría nada que ver con ese mundo necesariamente, por su edad, por su contexto, ¿verdad? De estatus social o lo que sea. Pero, ¿qué pasa si lo de este personaje es espacio para que desarrolle su creatividad y el funeral se convierta en donde ella florece, ¿verdad? Como persona. Y así que es una guiña, hay una guiña al muerto parado sin ser eso, ¿no? Obviamente, hay algo claro también de la historia que es esta, lo que acabas de mencionar, es esta segunda oportunidad de una vida, a tu buscarle un meaning, a esta segunda, y más simple cuando estamos hablando de personas mayores que se sienten, lo que acabas de mencionar. Eso se dio bien marcado durante la película de principio a fin, y yo creo que es una de las cosas que más me encantaron. Bueno, pero, la trama está bien, está bien relacionada entre los puestos, los momentos serios y los momentos ocosos. ¿Cómo tú le diste dirección a eso? ¿Qué fue lo que más trabajo te dio, trabajando en una peterana, obviamente? Que yo estoy seguro que se van a estar riendo en el set, porque obviamente yo he estado en los set de grabaciones aquí en Puerto Rico, sé cómo nos comportamos. ¿Cómo fue que tú pudiste manejar esa trama para mantener la balance entre los momentos ocosos serios a la misma vez? Bueno, una, pues, ¿verdad? No sé si te diste cuenta, pero yo uso distintos tipos de humor, ¿verdad? Hay un humor que es más obvio, entonces hay un humor que es más seco, más oscuro, y pues ese, de cierta manera, es más fácil de manejar, porque yo lo manejo de una manera bien seria, o sea, porque lo que es ocoso es la situación, no las líneas necesariamente, o es una línea dentro de una situación, ¿no? O sea, eso para mí es cuestión de tener cuidado en que el actor no le ponga demasiado énfasis a eso, y en verdad no tuve muchos problemas con eso para nada. Hubo, curiosamente, a través de los años, cuando yo iba a talleres, a fondos y cosas así, a la gente siempre le preocupaba el drama, porque es una película que no deja de, o sea, es comedia, pero no deja de ser dramática, y siempre me preguntaban mucho eso, como, ¿cómo tú vas a lograr que no llegue al melodrama? ¿Cómo tú vas a lograr que no llegue al melodrama? Y, pues, yo creo que son cosas difíciles de contestar. Yo me hacía que sabía, en verdad tampoco estaba 100% segura, y dije, yo sé que yo puedo manejarlo, porque siento que tengo una buena medida de cómo simplemente pedirle entonces al actor que baje, ¿no? Como que... Y también, por eso, si te das cuenta, yo creo que de los momentos dramáticos, yo lo que decidí fue también que la cámara no estuviera tan cerca de los actores. Lo que hice fue que me mantuve separada, porque sentía que eso entonces le quitaba un poco de drama a la situación en el momento. Así que, pues, y un poco de suerte. Me encanta porque me acabas de presentar un momento bien humano que la gente ha visto estos días que siempre me entran en este momento humano donde, pues, uno no es perfecto, así que uno se las inventa. Y eso está bien cool. Yo obviamente quiero hablar del casting, yo no quise cerrar con eso, pero antes de entrar obviamente con el casting, y, you know, como lo trabajo. Esta película que se va a estrenar en Tribeca, allí en Nueva York, hay una diversidad de personalidades, o sea, todo el mundo allí. ¿Qué tú esperas? ¿Qué te esperas que la gente, ¿cuál es tu pienso que tú esperas que sea la recepción de la gente allá en Nueva York cuando vean la película? Y nada, y después le presentes un poquito de este sabor puertorriqueño, caribeño, que es como yo los miro. Yo quisiera, no voy a decir que yo espero, yo quisiera que la gente se la disfrute, que se rían, ¿verdad? Que también entiendan, ¿verdad? El mensaje serio que hay detrás de la película, que se identifiquen, porque yo creo que hay una cuestión universal y especialmente en este momento, o sea, el hecho de que esta película está saliendo justo después de la pandemia, yo espero que, pues, permita que la gente se conecte un poquito más con el tema, pues porque si algo pasó durante la pandemia es que no pudimos despedirnos de la gente, ¿verdad? Esos momentos finales de mucha gente no estuvieron sus familiares, ¿verdad? Y esta película, pues, se trata también de eso, ¿no? De cómo tú decides pasar esos últimos momentos de tu vida. Así que, en ese sentido, yo creo que la gente quizás está en un momento perfecto para abrirse más a ese tema. Y a la misma vez, pues, te digo, pues que no sé, no tengo idea. A mí me encantaría que sí, que la disfruten, que la reciban bien, pero pues, pues no sé, vamos a ver. Yo, oye, vamos a ver el casting. El casting está buenísimo, obviamente, eso. Qué bueno. Yo creo que publiqué el post los otros días y, y nada, todo el mundo loco con la película, obviamente. ¿Cómo surgió ese casting? Porque aquí, como dije al principio de la entrevista, hay un montón de actrices del patio muy reconocidas. ¿Cómo fue que se le hiciste el approach? ¿Qué ellas pensaron cuando vieron la historia? Yo estoy seguro que todas ellas se tenían que haber identificado de manera, ah, ya me acuerdo, que yo hago esto. Cuéntame un poquito de ese casting. Bueno, pues mira, yo no, a mí no me gusta, no me funciona el casting tradicional, así que yo no hago un casting, ¿verdad? Así de llamar a la gente, pero yo no hago eso. Yo lo que hago es que, pues cuando estoy buscando castear, pues abro mi, prendo mis antenas y empiezo a buscar y a mirar para todos lados, desde mirar cortometrajes, ver fotos en Facebook, de todo, en verdad. Y a veces le pregunto a gente, hubo un par de gente que yo le dije, mira, estoy buscando, ¿verdad? Pero también de no pensar, de no ignorar que tal vez había gente que a mi alrededor, cercano, que yo no conociera, que no estaban en mi círculo. Y entonces, por ejemplo, Luz María Rondón, que todos conocemos de tantos años, de 64 años como actriz, de teatro, de televisión, de novelas, de cortometrajes, hace como un par de años atrás, y ella está casteada hace como seis años. Yo fui a un amigo mío que sabía que yo estaba buscando actrices mayores, me dijo, mira, hay esta obra de teatro, tiene muchas, todo el cast es mujeres, y hay un par de ellas que son mayores, ¿verdad? La única bien mayor es Luz María, pero hay un par de ellas que son mayores. Ah, pues está en par, dale, voy a verla. Y voy a verla con esos ojos, ¿no? Y de momento, es una obra de teatro de Bertolt Brecht, que creo que se llama Las brujas del teatro experimental, una cosa así. Y es sobre una compañía de teatro feminista haciendo una obra de teatro sobre hombres ilustres. Entonces, cada una ya se vestía de un hombre ilustre. Y de momento, están todas y van saliendo, ay, qué chévere. Y de momento, obviamente, la última que sabía que ellos iban a caer, sale Luz María Rondón vestida de Gandhi. De Gandhi y era idéntica. O sea, era una cosa que era para tirarse al piso a reír porque es que era la misma. Era Gandhi, era Gandhi, era Gandhi allí presente. Y entonces, ella sale, eso ya, eso me demuestra algo de ella como actriz, ¿no? Porque, y es como, ah, ella está dispuesta a transformarse, a ser graciosa, ¿verdad? Y todas estas cosas que me empezó a decirle ella. O sea, yo estoy fascinada. y siendo una mujer, ¿verdad? Mayor, era la mayor del cast. Y en la obra de teatro, pues también era la mayor del grupo. Y había un momento en la obra donde ella da señales de que está empezando a sufrir de Alzheimer's. Como, dura, o sea, ese momento dura, qué sé yo, 30 segundos, un minuto máximo. En donde ella como que le patina la memoria y se da cuenta. y fue la cosa más natural que yo he visto en mucho tiempo en actuación, ¿no? Como, fue como un destello ahí de una honestidad increíble y actoral. Y, y yo en esa época estaba ya cuidando a mi mamá que tenía Alzheimer's. Eso también para mí era, o sea, yo sentía que yo podía medir eso y en esa época estaban como de moda las películas con ese tema. Y decía, wow, no, no, espérate, espérate, ¿qué? ¿Esta mujer está haciendo? ¿Pero qué es esto? O sea, a un nivel, de verdad, demasiado, demasiado, demasiado fuerte. Y, y ahí dije, nada, yo, yo, yo quiero, yo quiero esa mujer. Esa mujer no lo sabe, pero ella va a estar en mi película. Ella no lo sabe, pero va a estar en mi película. Y entonces, Sharon Riley fue una historia muy distinta. A Sharon, yo tengo un muy buen amigo que es fanático de Sylvia Rezach, la madre de, de Sharon Riley, y él le hace un homenaje a Sylvia Rezach todos los años, y en ese, ¿verdad? En esa gesta de ese homenaje, conoció a Sharon en algún momento, y empezaron, entablaron una relación. Ah, y en algún momento, él me compartió una serie de televisión que se hicieron en los noventa sobre la vida de Sylvia Rezach, y quien actuó de Sylvia fue Sharon. De momento, la hija estaba actuando de su mamá. Y cuando yo hice esa serie, me quedé también así como, ¿qué es esto? Esa tan intensa, tan buena, las actuaciones, yo pienso que es una serie que si hubiese salido ahora, en verdad, sería como todo un éxito. Este, que creo que lo fue en esa época, yo no estaba en Puerto Rico para esa época, pero me decía que creo que fue todo un éxito. Y ahí como que hice también así como, wow, Sharon, qué tremenda actriz. Pero claro, ella, pues, después se fue de Puerto Rico por las cuestiones médicas de su hija, cuida a su hija 24-7, así que, pero entonces, como te dije, hice el cuento al revés. Como, como entonces mi amigo la conocía, yo le pregunté, le dije, ¿tú crees que Sharon saldría en la película? Así como que con miedito y respeto, pensando en que tenía que ser una persona como súper seria, como que enfocada en lo suyo, y que iba a, carajo, iba a querer hacer una película comedia dramática de humor en lo oscuro, tú sabes. Me dijo, sí, no, no escribo, le llámale, te voy a dar el número, pues, y así hizo, me pasó su número, le pongo ahí un poquito, le expliqué, le mandé el guión, y después ya me llamó, y me dijo, ay, me encanta. Y bueno, curioso, me dijo, me encanta, que sé ni qué, me dice, pero ¿por qué tú quieres que yo lo haga con tantas buenas actrices que hay en Puerto Rico? Y yo así como, ¿qué es esto? Ella se bajó y tú la tiras aquí. Bueno, y entonces lo gracioso es que para mí de alguna manera, tal vez eso no específicamente, pero fue bien loco porque yo sentí que muchas de las cosas que ella me estaba diciendo, eran casi como más perfectas todavía para el personaje. Era como que, wow, wow, porque fue bien graciosa, bien graciosa, bien graciosa, ¿verdad? Yo decía, wow, ella no sabe, pero está, ella acaba de pasar la audición, pero por un nivel. Con Flying Colors y sin darse cuenta que te te ayudan a tomar a construir el personaje. Exacto, 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 y así como, no, es que tienes que ser tú. Y nada, yo también, yo le fui honesta, o sea, le dije, mira, pues también la verdad es que lamentablemente, no por la decisión personal de las actrices, sino por las situaciones de la sociedad, hay muchas mujeres mayores que están metiéndose botox, algunas están empezando a dejarse su color natural de pelo, pero muchas se pintan el pelo y pues estos personajes no pueden, no son así, yo necesito otro tipo de físico, ¿verdad? Y eso para mí era bien importante, o sea, qué cuerpos y qué físicos yo voy a presentar frente a cámara. Para mí, por ejemplo, ese personaje de Tata que hace la mejor amiga de Isabel, fue alguien que yo conocí en un documental que yo hice sobre Lucecita Benítez y yo cuando la vi y la escuché, yo me enamoré y dije, wow, yo tengo que poner a esta mujer frente a cámara en otra cosa y resulta que ella es parte del club de teatro de su iglesia y a pesar de ser una persona muy religiosa, entendió perfectamente también la historia y lo que yo quería ser y me dijo que sí y para mí era como sumamente importante tener ese cuerpo en una película puertorriqueña que también es, ¿verdad? Yo siento que es el cuerpo de muchas de nuestras abuelas, de muchas de nuestras mamás y eso tú no lo ves nunca, nunca en cámara. So, ¿verdad? Hay unas decisiones también que tienen que ver con eso. Bueno, última pregunta que te voy a hacer y... Que mucho hablo, ¿verdad? No, no, eso está buenísimo. Yo no estoy quedando, yo estoy tranquilo. Última pregunta que te voy a hacer y esta pregunta me metes a tener destinada obviamente al cine puertorriqueño y algo que, y lo digo porque esta película realmente para mí se destaca mucho porque artísticamente hablando es bien diferente a lo que típicamente vemos en historia y en producción lo que vemos típicamente en Puerto Rico y te voy a dar todas las felicitaciones por él porque todo se ve muy bien y no solamente ni el de producción sino también la historia. ¿Cuál es el estatus en su opinión? ¿Cuál es el estatus del cine puertorriqueño? ¿Qué tenemos que hacer? Yo que he tenido que esta semana que me he curado viendo cine cubano hasta el acento se me pega al cine cubano. Ah, como es. Se me pega al cine cubano. Tuve la oportunidad de entrevistar a los directores también del cine cubano. Obviamente cine argentino, cine caribeño. ¿Qué tenemos que seguir haciendo para poder replicar lo que tú hiciste con Perfume de Gardena? Bueno, esa es una pregunta simple la contestación y difícil a la vez. Necesitamos apoyar el cine puertorriqueño. Yo creo que y esto tal vez suena absurdo para mucha gente, yo siempre he dicho que bastante mierda de cine de otras partes vemos, americano, español, argentino, vemos cine de otras partes que es bien mierda pero como queramos al cine y pagamos. Pero es boricua y es bien mierda y no queremos ir al cine a verlo. Y es como, no, yo siento que a veces hay que tener una cierta cantidad de mierda para llegar a lo que realmente es bueno. y yo creo que es importante apoyarlo, eso no significa no criticarlo, yo creo que la crítica es al contrario, yo creo que la crítica es importante y a veces pienso que no hay suficiente crítica constructiva en las artes en Puerto Rico, ni en el teatro, ni en el cine, no lo hay. pero hay que apoyarlo porque es que sin dinero no se puede hacer cine, o sea, y pues, tenemos que apoyar cuando también se traten de hacer cosas como ahora mismo no existe un fondo cinematográfico, desapareció y pues, estamos como si nada, o sea, ahora mismo no hay nada realmente que apoya el cine de Puerto Rico a nivel de gobierno y eso es una, eso es una tragedia, eso es una tragedia, especialmente en una, época que, aunque parezca que tenemos muchas opciones en Netflix, pero es importante la experiencia de uno verse en pantalla es muy importante y muy rica, así que hay una parte de mí que siente que tenemos que apoyar yendo al cine y apoyar, mira, ahora mismo nosotros tuvimos una producción donde, especialmente en la preproducción, estuvimos un par de semanas en donde, claro, eran un crew más pequeños, eran menos personas, pero logramos tener restaurantes que nos oficiaban el almuerzo, entonces que tampoco es una cuestión de que no siempre tienen que pensar que son los miles y miles y miles, a veces el que tú puedas oficiar un almuerzo en una semana de preproducción es una ayuda para nosotros, que nos puedas donar una cierta cantidad de botellas de agua, que nos puedas donar una cantidad, o sea, como que, ¿verdad? es como, yo creo que en el cine independiente rara vez algo, algo es poco, o sea, todo lo que se recibe ayuda un montón. Por último, ¿qué más podemos esperar de Macha Colón por ahí, que venga, que estés trabajando, queremos más cosas, yo quiero más cosas, yo por lo menos quiero más cosas. Ay, qué chévere, gracias, gracias. Y a mí me gustó esto que vi, again, cine diferente puertorriqueño de los que, digo, como tú acabas de decir, yo cubro, y aquí se dé el espacio a todo tipo de cine puertorriqueño, pero, again, este tipo de cine resalta a todos los huevos y a todos los malos de Puerto Rico, y así que, ¿qué más podemos esperar por ahí? ¿Qué tal? ¿Qué quizás nos puedes decir? Bueno, pues mira, este, lo próximo que tengo, porque es un proyecto que llevo en desarrollo también muchos años, este, y recibí fondos el año pasado para, para seguir el desarrollo, tengo que buscar más dinero para hacer la producción, es un documental, un largometraje documental, no puedo dar muchos detalles de lo que es, pero es una historia, es otra vez, a mí me gusta esto de contar historias que son micro, un poco para reflexionar sobre el macro, ¿no? Es una historia que va a ser bien concentrada en la historia como de una familia, pero, pero realmente habla de la situación de Puerto Rico de muchas maneras, este, y yo pienso que va a ser una pieza bien, bien inspiradora, bonita, y espero también que un poco, ¿verdad? que a la gente también nos ponga a hacer reflexionar, y pues no sé, tengo, tengo, te tengo que admitir también que terminé de, cuando yo terminé de dirigir, de filmar Perfume de Galilea, salí súper inspirada, súper explotada y cansada y exhausta, es lo más duro que yo he hecho en verdad en mi vida, un trabajo increíblemente fuerte, pero a la misma vez bien inspirada, la musa se activa, la musa se activa, sí, 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 y tengo, tengo ya, o sea, tengo como dos historias por ahí ya, en mi cabeza, de ficción, que están corriendo y hago investigación, y si voy a hacer una investigación, cuando veo cosas por ahí que me parecen que van en ese tema, la guardo, estoy ya en ese proceso, pero mi compromiso, y a menos que otra cosa surja, ¿verdad? uno nunca sabe, yo me quiero abrir a las cosas que puedan surgir, especialmente ahora con esta exposición en Tribeca, ¿verdad? Porque a mí me encanta, este formato está chévere de películas, pero a mí me encantan las series, me encanta ese formato, así que me encantaría desarrollar, esta misma película, cuando nosotros primero le enseñábamos el libreto a la gente, todo el mundo nos decía, esto es una serie, esto es una serie, se puede hacer una serie, y yo lo sé, sí, exacto, yo sé que se puede hacer una serie de esto, así que estoy abierta también a lo que el universo traiga por ahí. Mira, yo te deseo el mayor de los éxitos, yo estoy seguro que ahí va a estar HBO Latino bien representado, porque yo sé que HBO Latino ha recogido un montón de proyectos independientes muy buenos que he tenido la oportunidad de verlos, y pues yo estoy que, claro que HBO también está bien activo reclutando proyectos, y nada, te deseo el mayor de los éxitos, te necesito un montón por una película que, again, yo creo que como tú bien dices, va a crear conversación, ya yo he visto, las últimas dos películas que he visto, recendé hace poco, ha sido de este mundo de los orderlies, de las personas mayores, y como su vida, y como los tratan a ellos, y como ellos se comportan en su vida, que es algo que nos ha tocado mucho, y pues te felicito un montón con la película, y again, nuevamente muchas gracias por darte cita aquí en el Dicólogo Estudio, por la entrevista, arriesgarme, arriesgarme que me dieras COVID, claro, eso es parte de, eso es parte de, gracias, muchas felicidades, de verdad, gracias. 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 Gracias.